Hola, ¿qué tal? A nuestros seguidores de Parándula Nacional y a nuestros seguidores de San Juan del Urigancho, aquí en Parándula Nacional, nos encontramos ya con Emel Gómez y Teófilo Mel Garejo, compositor de banda sin fil, cumpia total. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Parándula Nacional, ¿cómo están? ¿Qué planes en este mundo de la música? Teófilo primero, Teófilo es compositor de banda sin fil, cumpia total. Teófilo, para todos los que nos van a ver y va a quedar registrado esta nota, cuéntanos un poco de ti y de tu proyecto mezcal banda y bienvenido. ¿Qué tal amigos? Primeramente, muy buenas tardes. Acá nos encontramos con Parándula Nacional, el que está apoyando a las pequeñas y los grupos que están anonimados, ¿no? Porque necesitamos bastante apoyo de las personas, que influyen nuestros temas, así como en mi caso, mis temas son inéditos, pero lamentablemente en este tiempo se necesita deber de asociar muchísimo, se necesita apoyo de ciudades, de su corazoncito, o algún mensaje constructivo, para que te puedas seguir luchando, para que puedas seguir soñando, para que puedas seguir haciendo tus cosas bien, pero unos mensajes constructivos que comparten tus temas, ¿no? Bueno, en este caso es lo mío. En eso estamos, este, yo. Sí, pues, como tú muy bien lo has dicho, las orquestas pequeñas, los cantantes solistas, que recién están representando en este rubro de la música, es complicado, es bastante complicado, necesitan mucha difusión en todas las plataformas digitales. Y gracias por confiar en nosotros, yo quiero que esta es que Parándula Nacional es un espacio, es una ventana donde apoya el talento, ya ahí los artistas se pueden mostrar su talento en todas las facetas, ¿no? Como compositor, como animador, como payasitos, y la música zampanera, la música norteña, la música sureña, la música de la selva, tan rico es nuestro Perú, tanto en la comida, como en su música, su variedad de música. Entonces somos muy bendecidos de poder contar con esta amplia de cartera de artistas, de grandes compositores. Yo pido gracias por darle la oportunidad, el espacio a Emel Gómez para que pueda interpretar una de tus cuantas canciones que tú tienes escritas, ¿no? Y que ya tienes grabadas. En esta oportunidad me comentaban que tú, esta canción, Dolor y Nostalgia, va a ser re-grabada, ¿verdad? Por Emel Gómez. Emel, Datiófilo, agradecido, ¿no? Por esa oportunidad que te da a ti, Emel, adelante. Muy bien, este, ¿qué tal? Te saluda Emel Gómez. En esta oportunidad te estoy aquí con Parándolo Nacional y también con compositor y dueño, ¿no? De Banda Sin Fin. Para todos ustedes, con mucho cariño, el que te habla es Emel Gómez. Y bueno, yo estoy muy agradecido con el maestro Teófilo Melgarejo, también con Parándolo Nacional, porque siempre está apoyándonos. Gracias, maestro Teófilo, por darme esa oportunidad de poder regrabar sus temas con su orquesta, ¿no? Con su banda Sin Fin. Y bueno, vamos a meterle un pedacito de este hermoso tema, ¿no? Dolor y Nostalgia. Amanece el día, con radiante sol, el cielo vestido de azul, mi pobre ser cubierto de nostalgia, prisionero. Mis ojos quieren llorar por tu desamor, mi alma no sé si resistirá de tanto sufrir. Sensible soy yo, iluso, en el campo del amor. Ahí está, con mucho cariño para todos ustedes, de Banda Sin Fin. Cumbia Total. Cumbia Total, claro que sí. Y Parándola Nacional. Apasionado por lo nuestro.